¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a verlos y al día de hoy vamos a reforzar el tema sobre el uso correcto del cubrebocas y qué cubrebocas nos conviene usar. En la actualidad el uso del cubrebocas es súper importante y a continuación te voy a decir por qué. Aún existe un número elevado de contagios. El cubrebocas va a evitar que respires las gotitas de saliva de otra persona y disminuye el riesgo a contagio. Te va a proteger si no puedes guardar una sana distancia, evita que los enfermos reguen el virus entre personas y superficies y además es un acto de empatía y respeto hacia los demás. ¿Y quién debe usar el cubrebocas? La realidad es que todos debemos usar el cubrebocas, sobre todo si vas a salir a la calle, usar el transporte público, si vas a ir al súper o vas a ir a un lugar donde no guardan su sana distancia o si es un lugar con mucha aglomeración. También el personal de salud debe usar el cubrebocas, las personas enfermas son las que sobre todo deben usar el cubrebocas y los cuidadores. Los que no deben usar el cubrebocas son los menores de 2 años, personas con discapacidad o dificultad para quitarse el cubrebocas y bebés tomando siesta. Como ya lo mencioné anteriormente, los pequeños menores de 2 años no pueden usar cubrebocas pues aumenta mucho el riesgo a asfixia. Lo que podemos hacer es suplir el cubrebocas con una careta. No quiere decir que la careta sea mejor que el cubrebocas, pero les puede ayudar a disminuir un poco el riesgo a contagio. En la actualidad existen diferentes tipos de cubrebocas, pero no todos son útiles. A continuación te digo los que sí te pueden servir. El cubrebocas tricapa o mascarilla quirúrgica tiene un buen grado de filtración. Además es para el uso de la población general y es desechable. Lo malo es que no dura más de 3 horas y si estalla muy húmedo tienes que cambiarlo. En el caso de las famosas mascarillas N95 o KN95, éstas se deben restringir únicamente para el uso del personal de salud. También la pueden usar personas enfermas con COVID. Su duración puede ser hasta por 24 horas seguidas, pero no se recomienda que pasen de 12 horas de uso. Ahora el cubrebocas de tela. Este tiene varias ventajas. Uno, que puede ser utilizado por la población general, es amigable con el ambiente, es reutilizable si es lavado correctamente, se puede hacer a la medida de la persona, sin embargo no se recomienda para personas enfermas, cuidadores o personal de salud. Algo importante es que la Organización Mundial de la Salud menciona que debe tener como mínimo dos capas de tela y una de éstas debe ser de algodón. No deben ser telas elásticas pues permiten el paso de cualquier microorganismo. Estos son ejemplos de cubrebocas de tela que sí te funcionan. Y estos son los que no te funcionan, pues la filtración no es efectiva y es difícil su lavado. Ahora vamos a ver cómo se coloca el cubrebocas. Usar el cubrebocas es una tarea muy fácil, sin embargo requiere su técnica. Lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos. Después identificar cuál es la parte interna y cuál es la parte externa del cubrebocas. La parte interna es aquella que tiene las costuras en el caso de ser de tela o la que es de color más claro en el caso de ser desechable. Lo vas a tomar únicamente de las cintillas, no puedes tocar ninguna de las dos partes. Te la vas a colocar sobre la cara y la ajustas a tus orejas. Después ajustas la nariz y la parte a barbilla. Tiene que quedar cubierta tanto la nariz como la parte baja de la barbilla y así está bien colocada. Cuando te lo quieras retirar es la misma manera. Lo tomas de las cintillas y lo retiras. En caso de ser de tela el cubrebocas, este es el momento para lavarlo y desinfectarlo. En caso de ser desechable, tienes que destruirlo para que no vuelva a ser usado, pero después de esto tienes que lavarte las manos. Ahora hablemos sobre los mitos del cubrebocas. Uno de ellos mencionaba que era un reservorio de bacterias. Circuló hace tiempo un video por las redes sociales donde tomaban muestras del cubrebocas y las ponían en medios de cultivo. El resultado era un crecimiento alto de bacterias. Sin embargo, no olvidemos que el cubrebocas tiene como función filtrar. Esa es su función precisamente, atrapar microorganismos. Por lo que la parte externa del cubrebocas siempre va a estar sucia. Por eso, los cubrebocas de tela deben ser lavados y los demás desechados. Otro mito que se difundió rápidamente es aquel que menciona que el cubrebocas no te permitía oxigenarte bien y hacía que respiraras dióxido de carbono. Sobra decir que este otro mito también es falso. El cubrebocas solo filtra, no evita el paso de oxígeno. Varios médicos demostraron que no había ningún cambio en la saturación de oxígeno al ponerte el cubrebocas. Recuerda que el cubrebocas es de uso personal, no se puede compartir. La parte externa está sucia y no te dejes influir por mitos. El uso del cubrebocas es vital para que tu familia y tú no se contagien. Seamos responsables y empáticos con los demás. Entre todos, podemos cuidarnos. La actividad de hoy nos va a ayudar a explicarles un poquito más a los pequeños cómo es que sirve el cubrebocas. Para esta vamos a necesitar una hoja blanca, colores y un atomizador. En la hoja blanca vamos a dibujar una carita y le vamos a hacer un hoyito en la parte de la nariz o de la boca. Y ahí es donde vamos a meter la punta del atomizador. Vamos a hacer que rocíe agua y vamos a enseñarles a los niños que así es como sale la saliva cuando hay un estornudo. Sale fuerte y sale a distancia. Sin embargo, si nosotros ponemos sobre la carita un cubrebocas, los pequeños se darán cuenta que la saliva, o en este caso el agua, solo se queda en el cubrebocas y no se riega la mente. Espero que les haya gustado este video.